. Ustedes sí están pendientes de YouTube, ¿verdad? Es lo que hay. Estoy viendo cosas raras, ¿eh? Es buena, es buena. Aquí me dicen que andamos con efectos especiales esta noche. No es que me estoy quemando, dicen que me sale un humo de la cabeza, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué sube el humo, entonces. . Sube el humo en un hilo ondulado Y yo al helado Pienso en futuro Y sube el humo Como que bailando Y yo ideando Vuelvo y fumo Y pienso en futuro El que casi se me escapa Uno acaba planificando y el momento se le pasa Nada espera si te atrasas Más dicen Más dicen Que en las dimensiones de nuestro ser Hay muchos detalles por conocer Voces del tiempo por reconocer Solo hay que ceder Cuando suelta el hilo que te amarra de la piel Que una vida no alcanza Yo me vivo hasta con muchas ansias Nada a mí me quita esta esperanza Aunque tarde tanto todo en llegar El niño que llevo adentro nunca calla Y me invita siempre a evitar de lo que sueña Una visión intacta Una perspectiva astral del alma Todo viaje empieza hoy Ya me legué el ayer Nos vemos mañana Bueno, bueno Para quienes la hayan escuchado Por favor ayúdenme a hacer este coro Que no, es muy fácil, es así Yo mere mere pos pos pasa Mere pos pos pasa Aquí no hay cenicero Socio gusta de esta taza Mere pos pos pasa Mere pos pos pasa El humo te azota Y tu te arrugas como pasa Mere pos pos pasa Mere pos pos pasa Mi mai tiene una bonga Super personal en casa Mere pos pos pasa Mere pos pos pasa La hierba es para Mira tú esta linda raza Yo digo mira saca Prende Y sorprende Dale la ronda Que en la longa El solo se consume Y aquí en la ceremonia Y aquí en la ceremonia Tiene la costumbre De tirarla al medio Así que pásate esa lumbre Deja que te tumbe Que cuando te zumbes Voy a tirarte solo el bajo Pa' que te retumbe Cortando en MPC El Givaro Flow se fue Como el coro clásico Que dice otra vez Sube el humor En un hilo ondulado A nombre de mi parita y el flow Puerto Rico allá se tuvo que quedar Pero bueno Esta canción a su nombre Dice Nooo Sube el humor Oh oh We e e Flow Ustedes se la saben Oh oh We e e Oh oh We e e Oh oh We e e Oh oh Se hace El guardia la confisca Y se la fuma Se la fuma El abogado la capea Y se la fuma Se la fuma Se la fuma Tu profe pa' calmarse Se la fuma Se la fuma Se la fuma Tu hijo te la esconde Y se la fuma Se la fuma Se la fuma So pasa un filipiti Que suena un silipiti Con vita trili li li La miandila como paripili Pasa la lucienaga O el cu 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 cubano El nieto de Don Tano Que es tan bueno con la mano Ay No Y llego el verdurero Soy el corresponsal Del noticiero semanal Yo te arrebato Con un verso Y con el coro Tu enciende Mere Pop, pop, pasa Vamos a jugar Papa caliente Sin la papa Mere Pop, pop, pasa Pop, pop, pasa Hey, pásalo, 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 pásalo Pó, pop, pasa Mere Pop, pop, pasa Que el viento se lo fuma Y a mi ya no me llega Pop, pop, pasa Mere Pop, pop, pasa Yo me tele a la rotación Rotación Juega Pó, pop, pasa Mere Pop, pop, pasa Está buena Pero está mejor Si llega Pó, pop, pasa Memo Pó, pop, pasa Ey, pásalo, 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 pásalo 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 Bueno, no nos podemos ir sin hacer una parte que me gusta mucho Y si pueden, me ayudan a cantarla, por favor Esto es lo que le da el nombre a nuestro disco Nuestro último disco en estudio, que es Mota Y dice así M.O.T.A. Claro, dice Mota, pero es algo más profundo Momentos de ocio en el templo de la Busco Palpando mundo, creando juntos Sube el humo Trazando el rumbo a seguir Que a una nos toca subir Venimos a repartir Juega 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 Sube el humo Which Duque Debe be burillo Y yo, y te ando, vuelvo y fumo, y pienso en el futuro. Y yo, y te ando, vuelvo y fumo, y pienso en el futuro. Y yo, y te ando, vuelvo y fumo, y pienso en el futuro. Y yo, y te ando, vuelvo y fumo, y pienso en el futuro. Y yo, y te ando, vuelvo y fumo, y pienso en el futuro. Y te ando, vuelvo y fumo. ¡Gracias!